Chicos, ¿qué les parece si a continuación les presento una camioneta Datsun dorada que está guau, padrísima? Es de nuestro amigo Eduardo Calderón, así que vamos a verlo. Modificaciones pues trae desde el motor, que trae mucho cromo, trae las fascias, la pintura, los rines, las pantallas, los asientos, el equipo de sonido, luces de neón, cámaras. ¿Algo en especial que tenga? Pues para mí todo es especial, la verdad, por el modelo del auto que es un poco ya atrasado y no como quiera lo puede uno modificar porque no hay cosa en el mercado justamente para él. ¿Partenes a algún club? El Club Jarochos de Córdoba. ¿Con qué finalidad empezaste tu coche? ¿Por pura diversión, hobby o por salir en una revista? Pues es por algo chistoso, ahora sí que como ese coche lo compré en un estado un poquito deplorable, la gente como que me decía que lo que había yo comprado como que era un poco muy antigüito. Entonces, además quedaba por orgullo, empecé a levantar para demostrar eso, o sea que se podía sobresalir más de lo normal. Desde Escapes Monterrey te vamos a presentar una camioneta EcoSport azul super modificada 2006 de Orizaba, así que si quieres que modifiquen la tuya así como esta, ven a Escapes Monterrey. Más que nada lo que quisimos hacer ahorita fue el cambio de color, anteriormente era de color blanco y pues algunas modificaciones que le hicimos. ¿Qué modificaciones? Bueno, de entrada le hicimos las puertas tipo Lambo, rasuraban las puertas de atrás, el sonido se cambió totalmente, la tapa trasera también se le hizo una estética por ahí en fibra de vidrio, fueron bastantes cosas. ¿Cuál es su modificación preferida? De entrada yo creo que serían las puertas porque creemos que no hay camionetas de ese tipo con las puertas así. ¿Cómo les nació la pasión por el túnel? O sea, alguien les dijo por qué viene de familia, por ver las películas. Bueno, de hecho mi abuelo comenzó esto en el 98 con un bochito que tenía que se llamaba Méndez, un bocho azul, de ahí se nos empezaba a jalar a nosotros y más o menos tenemos 11 años en esto. Amigos, desde Escapes Monterrey les voy a presentar el siguiente Chevy color verde modelo 97 de Luis Astre, del club Esqualus de Veracruz. Pues como se puede ver, el color es muy llamativo, puertas Lamborghini, la carrocería es totalmente artesanal, el motor está casi en su totalidad cromado, además de que tiene piezas para un alto desempeño. El interior se cambiaron los asientos por unos de cubo, se modificó tablero, el audio en fibra de vidrio y entre eso infinidad de cosas, suspensión cromada, rines de 20 pulgadas, frenos Brembo, de todo un poco. ¿Cuál es tu modificación preferida? El color y la carrocería es lo que más me gusta de mi carro. ¿Cómo te nació la pasión por el tuning? ¿Viendo películas? ¿Por qué alguien te metió o cómo? Se lo debo a mi papá, mi papá desde que yo estaba chamaco, ahora sí que me enseñó lo que es la pasión por los coches, siempre que él modificaba el suyo estaba yo ahí para ayudarlo. Chicos, Escapes Monterrey nos invita a todos para que veamos este bocho increíble, modelo 72, color negro, con rines cromados, está padrísimo y es de nuestro amigo Josué Villanueva de Orizaba. Vamos a toda velocidad a verlo. Pues en sí tiene lo que es los rines 17 cromados, está bajado por medio de extracción de barras, trae accesorios lo que son canastilla, lo que es el cooler, un accesorio traído de Estados Unidos, un poco de audio, algunos accesorios en cromo, pues en sí sería todo el motor cromado. ¿Cuánto tiempo le dedicas a tu coche? Prácticamente unas dos o tres horas diarias. Le dedicas bastante tiempo, ¿cómo te preparas para ese tipo de eventos? ¿Cómo preparas tu coche? Pues todo empieza un día antes, un día antes empezamos con lo que es checando primero el carro, qué es lo que le hace falta, primero que estén en buenas condiciones para poder llegar al evento. Hola, muy buenas tardes, pues yo simplemente les mando un saludo a todos sus amigos de máxima velocidad. Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Cristian Luna y les mando un saludo a todos los de máxima velocidad. ¿Por qué somos such a bitch?